Hoy es un programa muy variado y vamos a hablar nuevamente de música, pero esta vez con una representante femenina. Ya lo tuvimos a Mille para hablar de los hobbies y ahora hablemos de Marcela Lescano que está muy contenta con su cambio de vida. Bueno, también ya con su material como solista. Bienvenida Marcela a Artes y Espectáculos. Muchas gracias, un placer hermosa Lucía, una inspiración. Estamos acá sumando, haciendo algo desde el fondo del corazón y el alma, sacando algo lindo de la energía que tenemos. De hecho ahora vamos a ver el material y se van a dar cuenta también de todas las personas involucradas a tu proyecto, que me parece que es algo hermoso porque venís trabajando desde hace mucho tiempo ya en la música Marcela, estando en grupos nacionales o de repente haciendo diferentes estilos musicales y ahora ya con tu carrera como solista, ahora con tu proyecto. Entonces esto es lo que realmente sos, ¿verdad? Sí, o sea es realmente el descubrimiento de lo que soy porque es una sorpresa también para mí. Es como ir develando lo que guarda mi subconsciente, también mi memoria genética ancestral de todo el arte que hubo atrapado en el corazón de mis abuelos, de mis padres y que sé yo, ¿verdad? ¿De dónde vendrá? Tatara, 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 abuelo, bisabuelo. Y entonces es muy emocionante que me toque a mí abrir este paquetito, ¿verdad? O sea... Pero en tu familia hay músicos, ¿vale? Sí, hay amantes de la música, mis padres son devoradores de música, mi abuela, mis abuelos también son, digamos, artistas de la vida cotidiana, ¿verdad? Que cada cosa lo hacen con tanta pasión que cantaban y les gustaba la polca, la guaranía. O sea, noto el arte en su forma de vida y creo que hay en todas las familias, ¿verdad? Y vos estás centrada totalmente en la música. O sea, tu vida es música desde que te levantás hasta que terminás el día. ¿Tenés manager de ahora, Marcia, o estás vos como viendo todo el tema de los conciertos, de cerrar los presupuestos y todo? Sí. En Paraguay, digamos, le estamos en pañales. Todavía somos unos bebitos en lo que es la estructura empresarial del arte, pero creo que muchos están incursionando muy bien. Ahora mismo estoy trabajando con varios managers porque justamente uno solo a veces no puede dedicarse de lleno a solo esto. Entonces son freelance y se ocupan de muchas personas y cuando pueden te hacen un pase para meter un golcito así juntos, ¿verdad? Pero no tengo todavía alguien que, digamos, le sea completamente abocado a esto, ¿verdad? O sea, que vos tenés que ver los presupuestos, vos tenés que ver tu look también, llamar a los músicos que te acompañan, reunirlos, ver los ensayos. O sea, para que la gente sepa, esto es todo un trabajo de producción grande. O sea, con la que nosotros te podamos ver a vos en escena con todos tus músicos, tuvo que haber toda una preparación bastante larga, digamos. Sí, tiene partes bastante aburridas, pero como gusta el resultado final, entonces lo pasamos, hacemos la parte de números, también la parte de ir a juntar cosas, alzar cosas pesadas, limpiar, hacer, estructurar. O sea, es como vos sabés, esto lleva mucha meditación y planificación, ¿verdad? Para llegar a algo y al final nos desbordamos un poco. Y cuántos shows tienen ya previstas para lo que queda de este mes o ya julio, ¿verdad? Porque ya estamos prácticamente en julio, ¿no? Queda una semana y estamos en julio. Sí, pasa rápido el tiempo. Bueno, tenemos varias invitaciones, tenemos previsto unos tres shows más, pero a largo plazo tengo invitaciones para viajar al exterior, el tema es que justamente a veces me quieren pagar solo a mí y no a mi crew, ¿verdad? Claro, eso también hay que entender, ¿verdad? O sea, no es solamente vos, sino toda tu banda más el sonido también. Sí, o sea, me encantaría poder irme con un buen equipo, ya con todos los amigos y sabemos bien lo que vamos a hacer, que irme solita con mi guitarra y me puedan pagar solo a mí los pasajes y el caché. Siempre es lindo viajar, pero sola no me es tan aconsejable, por lo menos un dúo me encantaría. Por el tema de que también es peligroso viajar solo, siempre es mejor estar en un equipo y da gusto, es alegre. Y bueno, ayer tuviste justamente el lanzamiento de tu videoclip oficial, porque ya habíamos hablado en el noticiero de Arte y Espectáculos, habíamos hablado muchísimo de tu proyecto, de lo pasamos, ¿verdad? Pero eran como la muestra, el demo de lo que es el videoclip y también el mini documental. Tenemos un material que nos muestra un poquito lo que es el videoclip, que se lanzó el día de ayer viernes. Exactamente. Ayer a las 7 de la tarde estábamos todos prendidos tomando una cervecita rica con amigos y lo tiramos al mundo, un soldadito precioso más que vaya a conquistar corazones alrededor del planeta. Muy bien, que vaya a batallar entonces y nos vemos ahora y después conversamos también de lo que fue la grabación del videoclip. ¿Te parece bien? Me encanta. Ahí está. Entonces, cambio de vida de Marcela, tenemos ahí un material, el videoclip, el nuevo videoclip de Marcela Descargo. Cuida tu luz, tu luz de arriba y hasta el sur. Mira el sol, el sol, el sol, el sol, giro de mi rostro al sol. Feliz estoy Feliz de Dios Sentir amor Agitando Suena la risa Bueno, ahí entonces estamos viendo parte del videoclip Marce Como me decías, bien minimalita ¿Dónde lo grabaron y cuándo lo grabaron? Lo grabamos en el Juan de Salazar Y también en una casa frente al lago en Ipacaraí Que tenía un montón de paisajes alucinantes Hermoso realmente Y está tu guitarra acá presente Estuvo durante toda la entrevista también la guitarra presente Que es un fiel compañera Podés interpretarnos, aunque son la partecita Algunas de tus canciones Son todas ya también letras tuyas Sí La mayoría son letras mías Pero también tengo en coautoría con Mai Cardoso Con Juan Lescano Y entre otros Estoy componiendo con más compositores Así que de corazón Gracias a todos los amigos que me acompañan ¿Y hacemos cambio de vida? Lo que vos digas Vos mandás Son la invitada De corazón Acá tu musa te canta desde el alma A otra musa preciosa Las paraguayas divinas Besos Cambio de vida Aquí va Cuida tu luz Tu luz De arriba Y hasta el sur Mira Mira el solitario Giro mi rostro al sol Giro mi rostro al sol Feliz Feliz estoy Feliz de vos Sentir amor Agí 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 Suelta la risa Tu forma de ser En cada esquina puedes aprender Pinta tranquila tu idea creer Sol 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 Feliz Estoy Feliz 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 Sentir Amor Agí 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 Qué lindo Cambio de vida entonces Acá una versión acústica Porque en show Estás con toda tu banda Con el bajo Con la percusión Con más guitarra tenemos también el privilegio de haberte escuchado acá en esta versión acústica Marce, realmente un gustazo ojalá que te tengamos más de seguido acá en este sillón Gracias, un placer tomarme un cafecito contigo siempre Hablando de café justamente tenemos eso para vos ¿Vas a tomar café Marce? Bueno, te vas a tomar un café en una taza acordándote de nosotros acá de Feli y de todo el equipo de Artes y Espectáculos, gracias también a Tazas y Compañía sigan a la cuenta porque tiene unas tazas impresionantes y le puedes poner cambio de vida o pedirle que te haga uno con tu nombre o con el nombre de los chicos también disfruta entonces ahora de tus cafés Hermoso lobo, los colores disfrutaré ¿Qué significa Mara? Cada color tiene un significado y vos solamente sabés un poquito también de todo eso, ¿verdad? Gracias Marce, que está conectado a todos los chakras también, los colores Un día hablemos de eso, de los chakras de donde están todos los chakras, la sanación que también es muy importante y tiene que ver con el arte también Éxito Marce, ¿sí? Con este, con todo lo que venís haciendo Amén Estamos ahí estirando con todo y el aliento que nos dan a ustedes definitivamente fortalece es vitamina para el alma Gracias Gracias a vos Bueno, ustedes saben que Radio Disney nos lleva a un concierto fantástico Bueno, Radio Disney que siempre nos acerca a los mejores artistas Bueno, esta vez nos acerca a tus artistas favoritos Por ejemplo, vas a poder mirar a los ojos a Rake a Malú y a Hash también Esta radio, Radio Disney, tu radio te lleva a Buenos Aires para que puedas vivir la primera fila del Festival Cómplices seguí escuchando la radio y entérate de cómo participar cómo estar ahí en la primera fila de este Festival Cómplices Radio Disney escucha esto que querés sentir Tiene una radio hermosa me tocó también trabajar ahí así que sé lo lindo que es trabajar en Radio Disney disfrutar también de su música y de su programación Y hablemos de cine porque tengo para ustedes este afiche enorme de la momia ¿Qué tal? ¿Vos con el cine, Marce? ¿Te solís el cine? Sí, me encantan Por lo general, cuando me invitan Te vamos a invitar entonces En esta oportunidad tenemos el afiche de la momia ¿Lo está viendo? ¿Lo puso al revés? A ver, a ver, a ver Acá vamos a ponerlo Ahí está Claro, para mí estaba bien pero para ustedes estaba al revés Ahí lo ven La momia puede ser de uno de ustedes Tienen que enviar sus mensajes arroba rpcpi Escriban tres últimos números de cédula nombre, apellido Yo quiero la afiche de la momia y de la mano de Phil Magic Así que este afiche puede ser de uno de ustedes Y también con Phil Magic a partir de este jueves vamos a poder disfrutar de una nueva película en las salas de cine de nuestro país Mi villano favorito 3 Sí, vamos a poder verlo a Gru con Dru O sea, Gru que va a conocer a su hermano y seguramente también a los Minions y toda esa historia que nos va a hacer reír un montón Y así nos vamos a la pausa con mi villano favorito 3 ¿Cómo dejaste que Baltasar Rat se escapara? ¡Están despedidos! Es muy abrazable Agnes, ¿qué estás haciendo? Como no tenías trabajo solo quería ayudar Disculpe Oiga, ¿podría? Oh, con gusto Ahora, como le decía yo ¡Adiós! ¿Es en serio? En verdad, debo hablar con usted en nombre de su hermano gemelo ¿Qué? ¿Un gemelo? ¿Gemelo? ¿Chimuelo? Ya quiero conocer a mi hermano ¡Hermano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ew! 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 ¡Ew!